Bienvenidos a la gala de entrega de los Premios Nacionales de Marketing en su décimo tercera edición. Acercaos a la mesa de recepción. El personal de Workout os dará una pulsera de tecnología Yumiwi con la que podréis trazar vuestras actividades esta tarde, como por ejemplo posar en el fotocall. La gala comienza a las 8, tenemos tiempo de hacer eso que llevábamos tanto tiempo queriendo hacer, vernos, tocarnos, saludarnos, con todas las medidas de prudencia, pero con la esperanza de recuperar de una vez la presencialidad perdida. Los premios, organizados por la Asociación de Marketing de España, reúnen a los mejores profesionales y empresas del sector. Esperan su turno junto a la escena, en su interior se adivina un futuro de alegrías profesionales y personales. Hay tiempo para encuestas interactivas y para valorar las propuestas de los patrocinadores. Después de las palabras del presidente de la asociación, Enrique Arribas, y del del jurado, Íñigo Osoro, comienza la revelación del palmarés. En la categoría de marca, estrategia basada en la identidad de la empresa, el ganador es Adolfo Domínguez. En la de innovación, capacidad para sorprender y adaptarse a nuevos escenarios, Brugger. Marketing social, compromiso con la sociedad, luchando por objetivos globales, Fundación La Caixa. Internacionalización, marketing sin fronteras en la comunidad latinoamericana, Burger King. Startups y pymes, focalizando en jóvenes compañías con mucho futuro, Belka. Y una nueva categoría en esta edición de los premios, Patrocinio. Gracias a un acuerdo con la European Sponsorship Association, conectada en directo desde Londres, el ganador español participará automáticamente en el concurso de nivel europeo. Y el ganador en España es Iberdrola. El patrocinio se demuestra andando, o en este caso, tocando, cantando, batiendo palmas, o el cajón flamenco. La productora musical Solana nos regaló 10 minutos de flamenco real y electrizó a la audiencia con el baile intensísimo de Belén López. La Asociación de Marketing de España quiso hacer un reconocimiento especial a las pymes, por su capacidad de adaptación y resiliencia sobre aguas turbulentas, tendiendo puentes de innovación y tenacidad. El presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, recogió la placa. También hubo un momento para reconocer una vida de dedicación y compromiso con el marketing, la de Eduardo Samper. Su hija Laura lo agradeció. Recta final de los premios. El de Mejor Profesional de Marketing del año fue para Gonzalo Saib de Bank Inter. El de Líder Empresarial Impulsor del Marketing para Adriana Domínguez, Presidenta Ejecutiva del Grupo Adolfo Domínguez. Y ya solo queda uno. Gran Premio Nacional de Marketing. Su ganador, la empresa que según el jurado ha conducido la mejor estrategia general de marketing en el último año es... Bank Inter. Lo recoge con emoción su director de publicidad, medios y audiencias, Fernando Nicolás. Ya apetece un refresco y algo de comer, ¿verdad? A ello nos invita Íñigo Urrechu, anfitrión de la gala. Suya es la U de este espacio, U Zalacain la finca, donde ahora podéis pasar al jardín para degustar algunas de sus creaciones. También podéis divertiros con fotografías sorprendentes o relajaros con el violín a la luz de las velas. Y sobre todo, conversar, reencontrar, sentir la vibración personal y colectiva de un sector, el marketing español, que mueve montañas o por lo menos empresas hacia el futuro, gracias a sus ideas, su investigación y su resiliencia.